Bueno, sabemos que el juramento constitucional que hace el nuevo presidente se celebra en el marco de una sesión solemne de la Asamblea Legislativa. Y en esta ocasión, después de 70 años de existencia de la Constitución, lo vamos a hacer justamente en el recinto de la Asamblea Legislativa por dos motivos. Uno, de austeridad. No se va a hacer la celebración que se solía hacer en el Estado Nacional por onerosa, por cara. Y segundo, en honor al nuevo edificio que ha inaugurado la Asamblea Legislativa y es donde corresponde. Desde luego, provocando ciertas incomodidades por la falta de espacio suficiente para todas las delegaciones internacionales y altas autoridades del país y algunos invitados especiales en forma limitada. Más de 105 delegaciones han confirmado su asistencia. Destacan en el grupo de jefes de gobierno y Estado España, Colombia, República Dominicana, Kosovo, Países Bajos, posiblemente Haití, Panamá y Marruecos. Y además de estos países que vienen representados por sus presidentes o jefes de gobierno, tenemos un total de más de 105 delegaciones y de organismos internacionales que son representados por embajadores. Se han habilitado incluso la antigua sede de la Asamblea y el Castillo Azul. En el piso principal, donde están los 57 diputados, van los jefes de delegación. Ahí tenemos espacio únicamente para 120 personas. Los demás van a las salas de expresidentes, tanto del edificio nuevo como del edificio viejo, a las salas de prensa y a los recintos aledaños, donde van a poder observar el acto de traspaso en pantallas televisivas. Al igual que el gran público costarricense, todos los costarricenses van a poder participar de esto con una señal de televisión dedicada que va a tomar los actos culturales, va a tomar toda la sesión y todos los discursos y es la forma en que se va a poder participar en ello.